5, 6, 7, 1, 2, 3 5, 6, 7, 1, 2, 3 5, 6, 7, 1, 2, 3 5, 6, 7, 1, 2, 3 5, 6, 7, 1, 2, 3 5, 6, 7, 1, 2, 3 5, 6, 7 ¿Vale? Esto es que tenga chica La primera parte es muy paciente, ¿vale? Empezamos los brazos Despreocupense con lo del pie Que no lo vamos a hacer todo el rato, ¿vale? Lo que vamos a hacer es Lo que quiero es que lo sepan hacer No que lo repitan toda la clase completa Porque si no se les va a atacar No, se les va a atacar con una sabufeta Está acá